Estamos de regreso en aquí, estamos en Veracruz y ya estoy con el chef Beto Castillo. ¿Qué tal, Beto? ¿Qué tal? Bien, bien, pues bienvenida a la cocina. Ya empieza a oler delicioso este pescado a la veracruzana que cocinarás el día de hoy. Así es, mira, vámonos rápido, Bere, ya aquí yo adelanté unas cositas, que adelanté aquí, ya tengo un sofrito de ajo, cebolla, tomate y pimiento verde, ¿sale? Es bien importante que en este tipo de recetas que tienen necesitamos darle su tiempo de cocción para que nos den esos sabores que realmente estamos esperando, ¿sale? Entonces ya una vez que tenemos ese sofrito, lo siguiente que vamos a hacer va a ser poner nuestro puré de jitomate, ¿sale? Y vamos a poner también nuestras aceitunas. Ahí en la receta dice aceitunas picadas, pero ahí me gusta más ponerse las enteritas. Claro, para que tenga ese saborcito, ¿no? Claro. Y vamos a ponerle también, mira, esta salsa es una de las pocas salsas que no son picosas de la cocina mexicana. Tú sabes que con mexicanos comemos un montón, un montón de chile, ¿sale? Entonces, esta no pica tanto, entonces a mí sí me gusta darle ese toquecito y ponerle un poquito ya sea de chiles güeros o chiles en vinagre. En este caso le vamos a poner unos chilitos en vinagre y vamos a ponerle un poco de este vinagre que nos va a dar también un poquito de acidez a esta preparación, ¿sale? Entonces, esta salsa básicamente ya está, solamente debemos dejar que se caliente tantito, ¿sale? En lo que eso pasa vamos a ir montando nuestro plato. Ok, huele delicioso. ¿Qué vamos a montar en nuestro plato? Vamos a ocupar, como ya les había dicho, pescado, ¿sale? Entonces, yo ya aquí tenía estos lomitos de pescado. Este es un pescado tilapia, puede ser del que guste en casa. Normalmente se utiliza el guachinango, ¿sale? Por, pues, por el tipo de carne y la fineza del pescado, ¿sale? Entonces, ya tenemos ahí nuestro filetito de pescado y lo siguiente que voy a hacer es, con este perejil, solamente se lo voy a poner, ya que está rompiendo el hervor, ¿sí? Solamente para que le dé ese saborcito, ¿sale? Entonces, vamos a mezclar esto y en este mismo recipiente yo lo que voy a hacer es, con ayuda de una cucharita, vamos a ponerle el arroz. Este tip me encanta, cualquier cosita que tengan ustedes, más o menos parecida a esta, le da una muy buena presentación a sus platillos. Es correcto, a los platos y, bueno, quedas súper bien con tus invitados. Entonces, aquí ya nada más aplastamos nosotros tantito para que el arroz se compacte, ¿sí? Y lo vamos a pasar a este lado del plato, ¿sale? Levantamos y ya queda ahí nuestra formita del arroz. Y yo lo que hago es poner un poquito de perejil, nada más para darle ahí colorcito. Y esta salsa ya está, mira, ya está hirviendo. Vamos rápido. Y aquí yo tenía ya un poquito de lantito con sal, entonces ya tiene ese sabor, ese sazón. Ya tiene. Y lo único que vamos a hacer es bañar nuestro pescado, ¿sale? Con esta salsita veracruzana, ¿sale? Oye, qué delicia acabamos de ver. Aparte para todos en casita, yo sé que muchas personas tienen la receta, pero esta que nos traes el día de hoy, vale la pena que la hagan. Porque créanme que huele delicioso y estoy segura que va a ser... Dime, dime. Sí, una receta con bastante historia, ¿no? Aquí tenemos ingredientes del Mediterráneo, españoles, árabes, mexicanos. Y bueno, hicimos nuestra propia versión de esta salsa, ¿no? Pues muchas gracias, Beto. Y en casita, pues ya saben que en telever.tv van a encontrar esta receta de nuestro chef, Beto Castillo. Y así, yo ya voy a ver si este fin de semana me aviento a hacer esta receta de pescadora veracruzana. Pero esta presentación. Pues muchas gracias, Beto, por siempre traernos este calor de hogar a través de la cocina. ¡Suscríbete al canal!